El rey tendrá una unción especial en vista de su justicia. Las palabras de los versículos 8 y 9 son una clara referencia al Salmo 45, el cual probablemente fue escrito para el rey Salomón. Sin embargo, lo que el canto expresa tiene carácter muy sublime como para ser atribuido a un rey netamente humano. Ahora, debemos tener presente que esta carta es dirigida a los creyentes hebreos y la mayoría de sus hermanos religiosos no aceptaban a Jesús como Dios. Por tanto, aquí se recuerda que Dios mismo testificó acerca de su hijo, diciendo que su trono era el de un rey divino. El propósito es mostrar lo superlativo de Cristo ante los ángeles, porque no es lo mismo ser un mensajero de Dios que ser Dios mismo sentado en su trono. En el versículo 9 se nos recuerda que Salomón fue elegido en preferencia a sus hermanos, hijos de su mismo padre David. Pero, sin dudas, el texto se refiere a Cristo que ha venido a ser el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29 La unción que Dios ha dado a su hijo para reinar sobre toda la tierra es singular. Por eso, la palabra lo identifica a él como el ungido. Lucas 2, 26 Debemos tener presente que, al estar en Cristo, tomamos de su plenitud. Juan 1, 16 La meta del cristiano es que la justicia de Cristo puede ser manifestada en su diario vivir, para que también su unción pueda ser vista en el trabajo de sus siervos. Resumen general Al concluir el estudio de esta semana, nos es claro que la justicia y el juicio son el cimiento del trono del Señor. Debemos orar por Israel para que se arrepienta, y muchos judíos puedan aceptar a Cristo como salvador. No olvidemos que las profecías anuncian la restauración espiritual de ese pueblo. Así como miles de judíos han regresado a su tierra, el plan divino es que se conviertan a Cristo para que sean sanados espiritualmente. Cada creyente debe estar atento a los acontecimientos en el Medio Oriente, y especialmente en Israel, pues ello nos ayudará a entender cuán cerca estamos de la venida del Rey. Preguntas 1. ¿A cuál de los profetas del Antiguo Testamento se le conoce como el profeta mesiánico? 2. ¿Cómo armoniza la identidad de Cristo con la paz ilimitada de su reino? 3. ¿Por qué los ángeles no pueden ser adorados y Cristo sí? 4. ¿Cómo se aplica a nosotros la bendición contenida en Jeremías 23, 6? 5. ¿Qué conducta merece por parte del creyente el hecho que Cristo sea nuestro Rey? 6. Para la próxima semana, las promesas divinas para Israel son firmes y definitivamente serán cumplidas plenamente. Por tanto, para la próxima semana vamos a estudiar una lección titulada Ezequiel predijo la restauración de Israel para una mejor comprensión del tema. Recomendamos estudiar Ezequiel 36, 22, 35. Recomendamos estudiar Ezequiel 36, 22, 35.